Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que te durmieras o cerraras tus ojos. Cuando estuvimos reunidos y sin querer me haga mis necesidades, no te avergüences y comprendes. No tengo la culpa de ello, pues yo no puedo controlarlo. Muy buenos días, soy el padre de Robin, Antonio Mora Casanova. Los invito a que puedan sintonizarnos en el 95.1 FM en su programa Valores Dignos. También preguntar qué clase de alumno tienen los hijos, con quiénes platican, con quiénes se comunican, por las redes sociales. Que sepan ellos realmente que tú estás en sintonía, que estás al tanto. Gracias. 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 Gracias.